Y bueno, pues el préstamo que a mí me dieron la época que me dieron fueron de 700 dólares, 790 algo por ahí. Y desde entonces pues yo he empezado con lo que es mi emprendimiento de artesanía, siempre ha sido mi sueño de vender las artesanías de las mujeres chachis de la comunidad, y mi sueño es comprar por menor y de pronto si Dios mediante me da fuerza, vida y con el apoyo de Míez, quiero es comprar por mayor y exportar. Sí, exactamente. Entonces eso es lo que yo quiero hacer. Nuestro proyecto empezó en sí con un primer crédito del Bono de Desarrollo Humano, donde de ahí salimos ya organizándolo como grupo de personas para hacer una vida jurídica, que primero fue puras mujeres y en la actualidad también tenemos hombres ya en la organización, somos 17 personas en las que estamos trabajando y nos hemos enfocado en lo que es la barra del cacao, los bocaditos y las cocadas de cacao, pero 100% natural y cacao fino de aroma. Por ahora solamente estoy haciendo es el vino de groncella, que es la carambola. Estoy recién sacándolo y entonces no sé todavía cómo... ¿La materia prima de dónde se desacaba? O sea, yo tengo sembrado, ahí mismo tengo un pedacito de tierra y entonces yo ahí tengo sembrado cacao, tengo sembrado eso y tengo sembrado... ¿Para poder elaborar? Elaborar el producto. Sí. ¿Cuántas personas participan en este proyecto? Solo yo, mis dos hijas y mi marido. Para indicarles que se está desarrollando precisamente una feria inclusiva que consiste como parte de una propuesta del Estado ecuatoriano en proporcionar a las personas sujetas de derechos, que antiguamente se les llamaba usuarias y usuarios, proporcionarles ciertas herramientas conceptuales, metodológicas, actitudinales de toda índole con la finalidad de que ellos se vuelvan gestores de su propio desarrollo y que a través de ciertas formas muy sencillas, de las formas que ellos tienen de hacer, sus maneras de trabajar, de producir, empiecen a generar recursos que les permitan su autosustentabilidad. ¡Gracias!